La Administración Municipal 2013-2016 comenzó el 1 de septiembre de 2013 y desde ese momento la representación del Partido del Trabajo en el presente Ayuntamiento nos comprometimos a ser firmes vigilantes del manejo transparente de las finanzas del municipio. Ante eso y en virtud de que recibimos un municipio endeudado y una administración saqueada, por el pasado gobierno solicitamos un punto de acuerdo exigiendo que se realizara una auditoría general a la pasada Administración Municipal 2010-2013 presidida por Adán Soria Ramírez y se le informaron los resultados al Ayuntamiento del Municipio de Durango y a toda la sociedad. De igual forma, el mes de septiembre, en virtud del estado financiero que vivíamos los duranguenses, denunciamos la falta de autonomía del municipio de Durango, ya que el gobierno del estado se adjudicó ilegalmente en la reunión de los festejos del aniversario de la Fundación de la Ciudad de Victoria de Durango ante esta situación, esta representación en el Ayuntamiento se manifiesta como proyecto político-social encaminado al trabajo grupal, siendo vínculo del gobierno y la sociedad para la atención de los problemas que atañan a nuestros ciudadanos. Finalizamos dejando claro que tomamos protesta como regidores del Ayuntamiento y juramos trabajar siempre en favor de la sociedad de los duranguenses y de lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!